Vamos a aprovechar esta magnífica velada que nos ha asequeado Chelo Multicanal esta noche para entregar un reconocimiento a dos de nuestros asociados. Este año son dos los operadores a los que queremos destacar por su labor en el sector. En primer lugar, se otorga a don Antonio José Baños García el premio por su labor en beneficio de Autet año 2013 en reconocimiento a la labor realizada como miembro de la Junta Directiva y su dedicación a la asociación, haciendo una mención especial en la organización de la séptima Feria Tecnológica de Autet y esto mismo se ratifica con la organización de la octava edición de este año. Antonio, por favor. Bien, la siguiente elección se sustenta en una persona con un fuerte carácter emprendedor y gran capacidad innovadora. Fue uno de los primeros operadores de Andalucía, quizá el primero que comenzó a ofrecer a sus clientes el servicio de internet en Granada cuando aquello aún parecía algo ajeno a nuestros negocios. La empresa ABC Sistemas lo puede ratificar porque le vendió una de las primeras cabeceras Motorola. Es el operador con mayor edad de todos los asociados de Autet, pero a nadie lo diría. Aún sigue trabajando y creciendo en poblaciones. Siempre tiene entre manos un nuevo proyecto que realizar. Su vitalidad e ilusión verdaderamente contagia a los que tienen a su alrededor. En definitiva, un gran emprendedor y todavía mejor compañero. Una persona de las realmente auténticas que hacen grande nuestra asociación y que consideramos merecedor de este premio. Se otorga a don Antonio Fuentes Gallego el premio a la trayectoria profesional Autet, año 2013. En reconocimiento a la trayectoria profesional como representante del operador asociado TM Digital Granada. Va a entregar la placa director general de Chelo Multicanal y Chelo Multicanal Latinoamérica. Don Eduardo. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.